¿Estás listo para descubrir un mundo lleno de magia? Hoy vengo a invitarte al Festival Multicultural Ucasal, más conocido como FestiCiu. Esta es la cuarta edición de un evento híbrido, libre y gratuito, abierto para todo público. Se realizará en dos jornadas. El primer día, viernes 30 de septiembre, nos encontraremos en el Aula Magna. Allí realizaremos el acto de colación. A todos nuestros graduados U, 2019, 2020 y 2021. También llevaremos a cabo charlas informativas sobre movilidad internacional. De la mano de la Dirección de Internacionales de Ucasal y de referentes de algunas universidades extranjeras, de embajadas y otras organizaciones, podremos hablar sobre becas internacionales, programas de estudio y trabajo en el exterior. El segundo día, el sábado 1 de octubre, nos encontraremos en Campos Castañares, en el jardín al costado de la biblioteca. Allí nos encontraremos con stands temáticos, representando a más de 15 países de todo el mundo. Docentes y alumnos U presentarán aspectos culturales y lingüísticos. En el escenario, actuación, canto, baile, juegos. En los espacios recreativos, los food trucks, los sponsors y este año tendremos la presencia de invitados especiales, artistas de circo. Para participar de este evento, deberás completar un formulario de registro que podrás encontrar en la bio de nuestro Instagram. Nos encontrarás como arroba centro de idiomas Ucasal. De esta manera queda garantizado tu lugar en este gran evento. Te esperamos.